Buenos días, son las 8 horas, jolín que cansancio, pero creo que nunca me había levantado así, uff, peor de cabeza, en fin, voy a probar la temperatura, a ver, esperemos, 39.5 decido yo, madre mía, ay dios, bueno, deja el termo de atractivo, voy a coger mi móvil, y voy a llamar a Geo, hola, buenas, hola Geo, dime que paso, es que me encuentro hoy muy mal, tengo 39.5 de fiebre y estoy muy cansado, me siento muy cansado, ostras, pues en 5 minutos voy con la ministra de sanidad, ok, vale, gracias, adiós, adiós. Vale, pues ya estamos en la casa del presidente, vamos a tocar la puerta, toc toc. Ay, adelante. Adelante. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Ay, es que yo lo encuentro muy mal. Eh... ¿Qué te pasa? No sé, creo que he estado coronavirus, pero aún no me he hecho el test. Vale, espera, voy a coger de mi maletín los test rápidos estos, ¿vale? Vale. Vale, ya lo tengo. Abre la boca. Uy. Vale, ahora los meteré aquí en esta máquina. Espera, 5 minutitos, por fa. Sí, sí, ojalá todo salga bien. Eso espero. Eh... Espera, otra preguntita. ¿Solo tiene fiebre? ¿No tiene ni tos ni... Ni sensación de ahogo? Algo de tos sí que tengo, pero tampoco es exagerado. Hombre, a ver, se nota que tiene mucho cansancio, ¿eh? Sí. ¿Y tienes en plan la garganta irritada? No sé. Vale, espera. Mira, ya está. Eh... ¿Quieres verlo usted primero? Claro. Mira usted mejor. Vale. Eh... Lo siento mucho. Tiene usted coronavirus. Eh... Espere, eh... Va... Eh... Espera, la tenemos que llevar ahora al hospital, pero una cosa. Como usted va a estar, eh... Eh... En el hospital y... Pues no podrá gobernar España, eh... Eh... Me dejará a mí el puesto, ya que soy la ministra de Sanidad y soy la que mayor poder tiene en plan después de usted. Sí, bueno, me voy a poner la mascarilla. Vale. Y vas a... Contárselo a Ciudadanía mediante un tuit o algo así. Vale, ya... 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 Ya es... Bueno, si quieres puedo ir al ayuntamiento a contárselo para que se vea en la televisión y cosas así. Sí, luego vamos y hablamos con los ministros, ¿vale? Vale. Vale, está bien. Vale, ven. Vamos en tu... En su limusina, ¿vale? Vale. Mmm... Mmm... Qué cansante. ¿Condozco yo? Mmm... Mmm... Bueno, y espera, eh... ¿Dónde estaba más o menos el ayuntamiento? Es que... Estoy muy desubicada. Mmm... El ayuntamiento... No sé. No sé. Por el centro, por ahí. No sé. Ah, sí, es cierto. Bueno, aquí está, ¿vale? Vamos a hablar con el enfermero Rodilla. Bueno, enfermera. Yo qué sé qué es esto. Hola, señor. Eh... Le traigo al señor presidente Pedro Varemoto. Mmm... Porque ha dado positivo en coronavirus. Entonces lo vamos a aislar en la... Sala 1... Uy, va a decir antes de Cristo. Es la sala 1. Vale, venga. Sí. Me ha dejado. Aquí. Túmbese y... Vendrán unos... Médicos... A... Pues a... Tratarle, ¿vale? No, gracias. Adiós. Vale, pues... Vamos al ayuntamiento, ¿vale? Vale. Vale. Pues vamos al ayuntamiento que ya por fin sé dónde está. Lo busca en Google. La Roma. Buah, pero en serio, qué tragedia que el presidente tenga coronavirus. Ya. A ver, ¿cómo se lo contamos a los ministros? Es verdad. A ver, ¿cómo se lo toman? Sí, tengo miedo. Uy, ¿dónde estás? Uy, ya estoy, ya estoy. Ah, vale. ¿Y yo? ¿Te ha comido la puerta? Es que... Es que no cabía por la puerta. Ah, vale. Tienes que hacer dieta, ¿eh? Sí, sí, sí. Dieta, dieta. ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 Buenos días a todos. Y tenemos una noticia. ¡Hola! ¡Chicos! ¡Silencios! Tengo que contar una noticia. Sí, y es bastante mala la noticia. Sí, sí, pero espera. Hay una noticia que es mala y otra que es buena. Por mí. A ver. Y no es primero la mala. La mala es que el presidente... Sí, por buena. Espera. Silencio. Esto es importante que os arrepentiréis toda vuestra vida de no haberla escuchado en el momento. Pues que el prem... Uy, el premio. El... El... El presidente... Pedro... Baremoto. Eh... Maremoto. O Baremoto. Era Baremoto, ¿no? Maremoto. Baremoto. Sí. Baremoto. Era Baremoto. Eso. Me estoy rayando con lo que vimos en clase hace un año. Hace veinte años, perdón. Bueno. Que el presidente Baremoto... Sí, sí. Eh... Ha sido contagiado por el coronavirus. ¿Esto qué significa? 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 Que... Y yo haciendo los trabajos. Pero sí. Esperadlos. Esperadlos. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que yo ahora estaré al mando de todos vosotros, ministros. Por favor. Me parece bien. Me parece bien. Vale. De acuerdo. Vale. Entonces, cada día os preguntaré qué tal va vuestro trabajo. O sea, como hacía el presidente, pues así. Eh, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal con el trabajo de la gente? Ok. Muy bien. Lo que pasa es que hay trabajos que, a ver, son muy esenciales. Por ejemplo, la fabricación de comida, etc. Y... Pero hay trabajos que no deberían tampoco estar porque no son tan esenciales. Por ejemplo, la fabricación de videojuegos y cosas así. Sí. Estoy... Estoy contigo. Vale. A ver. Eh... Ministra de Transporte. ¿Qué nos cuenta? Pues... Eh... Ahora mismo, la gente que está repartiendo comida en las... Eh... Las... En los supermercados. Sí, eso. Eh... Pues está haciendo mucho trabajo y gracias a la gasolina, pues le están dando ánimo. Y están bajando mucho los taxis y los transportes públicos. Bueno, lo mismo, pero bueno, sí. Eh... Vale, Claudia. ¿Han encontrado ya la cura del coronavirus? Pues mire, Teresa, para vuestra sorpresa, creo que ya tenemos la posible cura para el COVID-19. O eso creemos, porque es que hemos probado la vacuna contra el COVID-19 con un paciente de la UCI y en dos días se ha recuperado completamente. ¡Hala! ¡Qué descubrimiento! Muy buena. Lo probaremos con el presidente a ver si se cuta. Sí, pero primero hay que probarlo en más pacientes porque a ver si el presidente se contagia. Sí, pues. Eh... Ministra de Seguridad, ¿qué tal va la policía y la Guardia Civil? Pues... Por el momento va todo muy bien con los policías, los guardias, los municipales y los militares. La verdad es que sí. Y... Y... Una duda que quiere saber la gente. ¿Cuánto cuesta... Cuánto... Bueno, ¿cuánto puede variar una multa de tráfico? En plan, ¿de qué precio hasta qué precio? ¿Hola? Hola. Eh... Espera, un segundo. Voy a pensar, ¿vale? Ah, vale. Bueno, yo lo sé, de los 600 a los 30.000, pero bueno. Yo creo que 100 por ahí, 1.000, depende. Ah, bueno, vale. Gracias. Pues yo voy 600 a los 30.000. Ministra de Agricultura. ¿Qué tal va? Pues... Va... Un poquito bien, porque... Bueno, no hay muchos agricultores que puedan... Pues... Pues coger las frutas y llevarlos, porque como está el coronavirus muy mal, pues entonces... No va muy bien, pero va bien. Las frutas están bien, no hay ningún... Bueno, que no hay ningún problema con la fruta, ni con las plantas. Pues... Vale, y se va a poder entregar toda la fruta que piden... La fruta y la verdura que piden los supermercados, porque... Eh... Cuando... Dijeron lo de... Cuando el presidente Pedro Baremoto, eh... Dijo a la sociedad... Que va a haber un confinamiento, la gente se puso como loca a coger... Eh... Comida, y pues... Podría haber... Mmm... Podría... ¡Ah! ¡Pedro Baremoto, calla! ¡Hombre, me estresas! Eh... Eso, que... Que podría haber una decadencia de... De alimentos, y que... Eso... Cuéntanos. Pues... Uy... Espera a que lo mire. Ah, pues sí, bueno... Con los transportes no sabemos, pero... Mmm... Si podemos... Porque... Hay un poquito de transportes que pueden llevar la fruta y la verdura a los supermercados. Entonces, pues... Algunas veces sí, pero algunas veces no, porque no pueden. Entonces, eh... La sociedad no va a tener ningún problema de no encontrar los supermercados. O sea, que siempre van a encontrar fruta y verdura en los supermercados, ¿no? Sí. Vale. Muchas gracias. Eh... De nada. Ministro de Educación. Ajá. Hola. 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 Bueno, pues... Yo... O sea, yo... O sea, los colegios se van a suspender por... Porque... Para prevenir un poquito esta enfermedad, o sea, enfermera, entre comillas. Porque realmente es un virus, y... Y... Y para que haya menos casos, y como ya he escuchado bien, ya hay cura, entre comillas. Así que puede ser que la cura, eh... O sea, perfecta y todo eso, que ya se podrá volver a... O sea, se podrá volver a los colegios a salir de los colegios. Vale. Y una cosa, ministro, que... A ver, que... Que los colegios ya estaban cerrados de hace tiempo. Porque... Pero, en plan... Decías, en plan, que vais a alargar el tiempo del cierre de los colegios, o que van a... Sí. Sí, sí, sí. Ah, vale. Y tenéis una fecha más o menos segura para... Pues... Pues para volverlos a abrir, o este curso ya se da por fin quitado, sin... Volver otra vez a clases. Cuéntanos. Este curso... Este curso se da ya por finalizado. Bueno, aún... O sea, aún no han dicho nada, pero lo más seguro es que se ve por finalizado. Creo. Vale. Muchas gracias. De nada. Un placer... ¿Qué ha sido eso? ¡Ministra de Defensa! ¿Nos podrías contar un poquito qué tal van los militares y sus... hospitales de campaña? Sí, claro. Como órgano de asesoramiento especial, existe un gabinete que actúa como órgano de apoyo político, técnico y en tareas de confianza en el cumplimiento de los labores de carácter parlamentario, en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. Por otra parte, también existe un gabinete técnico que le apoya, asesora y da asistencia inmediata, cuyo director será un oficial general, con categoría de director general. Sí, sí, pero un resumen, por favor, de todo eso, con tus palabras, por favor. Sí, pero cuéntanos, en plan, ¿cómo van los hospitales de campaña que están haciendo los militares y su funcionamiento? En plan, de si son efectivos o no para los médicos. Bien. Ah, bueno, gracias. Vale, y ahora, chicos, ahora el presidente tendría que tener ahora la reunión de, pues, con todos los demás políticos. Entonces, si queréis vosotros hacer una comparecencia, algo así, de dos ministros, ¿vale? Vale. Los ministros que la gente más tiene duda es el ministro de Agricultura, bueno, la ministra de Agricultura y la ministra de Ciencias, ya que la gente está muy preocupada por la agricultura de Cigabel. ¿Eh? Por la comida. Sí, pues, sí. Sí, pues, sí. Sí, pues, sí. Sí, pues, sí. Por la comida. Sí, sí. Sí. Oye, que yo soy Teresa Simón, ¿vale? Eh, y eso que... ¡Pero soy Simón! ¡Simón! ¡Simón! A ver. ¡Simón! ¡Simón! Entonces, sí, ella se amarga, ¿no? Por favor, por favor. Quédate. Y luego, Claudia, porque mucha gente está... está muy nerviosa por saber la cura del coronavirus y el uso de mascarillas. Vale, pues, chicos. Eh... Vosotras dos, chicas, venid. Vamos a preparar la compadecencia y vamos a avisarlo por todas las redes, ¿vale? Vale. Secretaria, si quieres... Eh... Eh... Si quieres avisarlo por Twitter y por todas las redes sociales de que vamos a hacer una compadecencia de ellas dos porque... En Twitter y tal. Vale. Y también que se entere la... Las... Eh... En ruedas de prensa, ¿vale? Vale. Está bien. Pero... En plan, una cosa. Tú ahora serás la copresidenta, ¿no? La segunda presidenta. Sí. Y yo estaré con ellas en el este porque... También preguntarán dudas sobre la sanidad de nuestro país. Vale. Vale. Pues ahora, pues, soy tu secreta y hasta aquí. Sí. Entonces, pon en Twitter y en todas las redes sociales y avisa por todas partes que ahora va a hacer un... En unos minutos va a haber una compadecencia de la ministra de Ciencia, la ministra de Agricultura y la ministra de Sanidad. Y que tenemos que dar un discurso importante acerca del presidente. Vale. Vale. Me he enterado de todo, o sea... Ajá. Vale. Pues eso. Vale. Ponernos cada una a un lado. Vale. Pues ya está. ¿Qué están poniendo en las redes de peces? No. Sí. Jajaja. Eh... Vale. Pues... Eh... Mira, secretaria, como usted siempre ha sido... Eh... ¿Qué? Hay que respetar el límite. Sí, sí, por eso. Mira, yo me... Yo me pongo aquí. Tú, 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 aquí. Y luego, Ana, aquí. Vale. Ahora, eh... Secretaria, ¿podría usted responder a las preguntas de los periodistas y de... Vamos, de los periódicos? Vale, está bien. Vale, póngase usted aquí, eh... Eh... Al lado de la pantalla... Digital. Donde va a salir las preguntas. ¿Aquí? Sí, ahí está. Vale. Vale, pues... Yo me pongo aquí. Y vamos a esperar a que esto empiece. Empece.